Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Las reformas constitucionales en materia de transparencia que ahora se presentan, sientan las bases para la creación de un sistema más eficaz de acceso a la información pública, de la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país. Voluntad política. Voluntad política de un gobierno se necesita para un gran empuje en reformas urgentes y necesarias para la sociedad. Interés de los legisladores, lo cual acá yo quiero felicitar y manifestar. Esta iniciativa, señores, esta iniciativa que va a favorecer a la sociedad, está demostrando ningún gobierno se puede llamar democrático sin un sistema adecuado de rendición de cuentas. Para lo cual se vuelve indispensable un efectivo ejercicio del derecho a la información pública. Estudios publicados por el SIDE que no podemos pasar por alto, muestran las principales deficiencias en nuestro sistema de acceso a la información. Entre las que destacan la calidad de la misma y el poco ejercicio de ese derecho. Esto, desde luego, derivado de la falta de cultura en materia de transparencia. Por otra parte, México tiene que estar a la altura de los retos mundiales. La Organización Internacional de Transparencia, en un total de 174 países que fueron evaluados en el 2012, México ocupó el 105 en la escala internacional. Por el contrario, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia son las naciones con mejores resultados en transparencia. Ubicando también a Canadá, como el país del continente americano con mayor puntuación en transparencia, seguido de Uruguay y Chile. Que estos países se encuentren posicionados en los primeros lugares no es producto de la casualidad, sino de la existencia de un sistema jurídico que fortalece a los organismos encargados de la protección de este derecho y hace más efectivo el mecanismo de este acceso y defensa del mismo, además del fomento a una cultura de transparencia. Por eso, nuevamente señalo, qué bueno que existan legisladores que entiendan que nuestro trabajo aquí en la Cámara es apoyar a la sociedad. Que nuestro trabajo aquí en esta Cámara es buscar instrumentos jurídicos que nos ayuden, en este caso de transparencia, a que los órganos garantes estén mayormente protegidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Reformas constitucionales en materia de transparencia son fundamentales en la vida democrática de nuestro país. Ya que establecen las bases para eficientar y garantizar el acceso a la información en México, incluyendo, incluyendo, como va hoy en esto, demandas de la sociedad y aportaciones de los estudios en la materia. Uno de los logros más relevantes de la presente reforma es la autonomía constitucional. Los abogados saben, todos saben, que se otorga a la institución defensiva, defensora del acceso a la información en México, esta autonomía constitucional, ya que actualmente su naturaleza es la de un órgano garante. Este requiere de bases, requiere de esas bases que le permitan ejercer la libertad de sus funciones, sin importar qué tipo de autoridad se trate. México tiene importantes antecedentes. Lo tenemos que tomar en cuenta. Organismos que trabajan con autonomía constitucional. Véase, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, el Tribunal Agrario, lo cual dota a estos de una completa libertad para actuar bajo un único mandato, señores, el de la ley. La actuación de estos organismos constitucionales no está sujeta a ninguno de los tres poderes de la Unión. No guarda relación de vínculo, lo dice con claridad o dependencia con ninguno de ellos. Por lo que a partir de ahora, el órgano encargado de sustanciar los mecanismos y procedimientos de acceso a la información pública, gozará de plena autonomía constitucional. ¿Y qué decir del mayor número de sujetos obligados? A partir de la presente reforma, se tendrán obligaciones de rendir cuentas a través de un sistema de acceso a la información pública. Entes como los sindicatos, pideicomiso, fondos públicos, partidos políticos, quienes hasta el día de hoy transparentan en el IFE y en general a todos aquellos que manejan recursos públicos. Es una reforma positiva. Es una reforma de avanzada. Hacen falta muchas cosas por hacer, desde luego, pero hay que recordar, compañeros legisladores, toda ley es perfectible. Y todo paso que se da para ayudar a la sociedad es muy bueno. Aquí estamos garantizando que la información sea mayor y mejor, que la información esté actualizada. Aquí estamos dejando con claridad que el organismo garante en materia de transparencia tendrá la facultad de atracción y revisora de las resoluciones de los organismos estatales de transparencia, así como la de interponer acciones de inconstitucionalidad. Controversias, si me permite, presidente. Controversias constitucionales, solo en el caso de que se ponga en peligro la seguridad, se toman algunas acciones. La obligación de transparentar a los tres niveles es novedosa y excelente, excelente, la federal, la estatal y la municipal, porque si revisamos lo que actualmente existe, hoy sabemos perfectamente que todo se dedica más al nivel federal. Necesitamos ampliar. Necesitamos señalar que los actos de autoridad y toda la información que se posea tiene que ser pública, obligándolos con ellos a cumplir constitucionalmente la normatividad. Con relación, y permítanme terminar con ello, por relación a la designación de los siete comisionados que integran el órgano Garante, el IFAI, los nombramientos, estos nombramientos de quienes desempeñan tan honroso cargo deben ser bajo los más estrictos aspectos y criterios de idoneidad. Permítanme que insista, un aspecto que no se puede eludir es el referente a la ética de los servidores públicos, los cuales deben de cumplir con la normatividad que regula su actuar. están obligados a cumplir con la responsabilidad y honestidad. Sí, señores, si hay transparencia, se mejora la gobernabilidad. Muchas gracias.